En su topo reflejaba que el agua duerme en paz Como un recuerdo que mata atormenta mi memoria Aunque sin darse la gloria en que tus labios de amor Unieron el dulce beso con la suya y la herpa mía Y a tanto hablar parecía el canto de un ruiseñor Las flores que se abren de noche vestidos de nuestro embeleco Perfumaron aquel beso que hizo al corazón latir Triste y servido como un estilo tierno y doliente Su cubana miradita, ese recuerdo y una gratacita Que hace feliz y hace sufrir No te acuerdas de aquel beso donde salto juramento Tal vez en la noche el viento lo llevó con la ilusión Tengo un sabor agrido de fe con tristeza memorable Y aquel beso adorable se fingió su corazón Felices en aquel idilio La luna se tira alumbraba y en sus ojos reflejaba El agua verde del mar Tanto cremaba y verlo no podía En aquel instante por la milicioso Que como un vago en isma misteriosa Fue el cursor del fin de tanto animal Como un recuerdo que mata La tormenta mi memoria Fue el instante de gloria En que tus labios de amor Unieron el dulce beso Con la tul en alma mía Y a tanto hablar parecía Y a tanto hablar de al tamaño El arreglo de fe con pierwsze Fue el instante de gloria En que tus labios de acerir Descubre de acerir En que tus labios de acerir Unir aandante con un cаты En que tu abrazo a la tuya